a todos bueno hoy les voy a hablar chicos de una crema que se llama la triatinoína que yo todos ya conocemos o la conocen como la retina y viene chicos de tres presentaciones en la número el 0.5 por ciento es la más bajita que se recomienda para las manchas y para el acné y para dejarte una piel demasiado muy bonita la siguiente es el 0.0 25 por ciento que esta es especialmente para la que es para la etapa donde tu piel ya está más es que lo tolere más a la tretinoína y el 0.1 por ciento es el más fuerte pero yo considero que el 1% de la tretinoína es para me imagino que es para las personas que tienen por ejemplo la piel ya demasiado dura o que la que la tretinoína del 0.1 por ciento que es la más fuerte la va a tolerar bastante yo ya probé las tres y déjeme decirles que para mi piel que esta es la 0.0 0.25 por ciento que es esta que está yo ya la probé y he probado me le ha acabado bastantes y tengo la 0.1 por ciento que es esta muchachos es más tengo yo ya dos de la 0.1 por ciento y déjenme decirles que si me gusta pero no me gusta ir mucho muy rápido porque estas funcionan demasiado rápido entonces tengo la 0.5 por ciento de la estados unidos y la del 0.1 por ciento también que es esta que la he usado y la 0.25 por ciento que es eeuu de aquí de que te la dan tus propios doctores pero en mi forma de pensar mi forma de pensar en mi forma de ver es que la de méxico es más efectiva definitivamente a mí me ha gustado mucho entonces mi piel ya se está acostumbrando más o menos a esta el 0.0 0.25 por ciento y déjenme decirles chicos que me encanta esta crema porque ya me he comprado varias de estas y he usado a la 0.05 por ciento pero me quedo con esta esta la acabo de comprar como hace ayer especialmente cuesta como 35 dólares o 25 dólares como 400 pesos más o menos pesos mexicanos esta la compré en tijuana baja california méxico y la compañía se llama jansen que es esta es méxico y pues chicos esta tretinoida me funciona perfectamente esta es una de las que yo me pienso pues comprar una entonces cuánto dura bastante cuál es la gran diferencia de este de méxico y la de estados unidos es que las de eeuu de aquí funciona perfectamente es más suave y esta es como tipo más crema un poco espesa y el color es como 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 perla entonces esta es una crema de la tretinoa que les puedo yo recomendar pero si tú nunca has usado una crema de tretinoína yo te recomiendo que siempre consultes a tu dermatólogo para que te diga cuál es la efectiva para ti pero yo ya tengo más de dos años usándola y definitivamente yo pienso quedarme con esta 0.25 si tú la estás usando tienes alguna diferencia qué es lo que te ha hecho te ha favorecido en lo personal a mí sí bastante me ha dejado una piel demasiado muy bonita he visto la gran diferencia al 100 este la uso esta vez un día sí un día no un día sí un día no el día no es de pura hidratación el día siguiente le cambio y uso la tretinoína entonces cuál es la crema de tretinoína que tú usas que tú definitivamente tú dices yo voy al 100 con esta si es de méxico o del país donde tú estás puedes dejarme abajo en la caja de comentarios cualquier pregunta al respecto y nos vemos